Venirme y escapa Y es una banda Venirme Por más que vendes Eso es todo Venirme y 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 oye, sigue ahí, no se oye, amigos y amigas, ella está, ¿a poco no se lo merecen, compa, Carlillos Guerrero? Es que para allá atrás no hay monitores, compadre, pero regresó desde allá.